Arriba, arriba, ruedo, balanza, 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 balanza Esa es la barbilla rubénica, 360 académicos de Castorón, ¿eh? Izquierda, derecha, de nuevo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ramiro, derecha. Izquierda, derecha, vale, vale. Izquierda, derecha, vale, vale. Izquierda, derecha, vale, vale. Mala colita, mita rica, mala colita. 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 Y ahora todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le pido a las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo le apse los hombres? Así, así. La noche de donde? Ahí, ahí. La noche de jovení. Así, así. La noche de donde? Ahí. ¿A dónde? La noche de jovení. ¡Sí, así! Mala colita, mita rica, mala colita. 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 Suave, suave, suave. Todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, muévanlo suavecito y vamos arriba, 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 arriba. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!